Hola chicos, buenos días. El día de hoy, antes de comenzar con nuestra clase del día, vamos a platicar acerca del experimento que hicimos el día de ayer en la clase. Bueno, si pueden recordarlo, el día de ayer, al hacer el experimento, les pedí que al primer frasco le pusieran colorante de color rojo, al tercero le pusieran colorante de color amarillo, al cuarto le pusieran colorante de color azul, y por último, al séptimo frasco le volvimos a poner pintura roja. Bueno chicos, cuando yo me fui a dormir, el frasco número 2, el número 4 y el número 6 estaban completamente vacíos, y hoy, al despertar, ¿qué creen?, me di cuenta de que esto ya estaba así. Mis frascos, todos estaban llenos de color. ¿Pueden creerlo? Me emocioné bastante, pues pude observar que al combinar el color rojo con el color amarillo, me da como resultado color naranja, chicos, fantástico. Y al combinar el color amarillo con el color azul, me da como resultado color verde. Por último, chicos, también puede observar que cuando se combina el color azul con el color rojo, me da como resultado color morado. Esto es increíble, chicos, y todo gracias a nuestro papel. Él está lleno de pequeños tubitos capilares por dentro que nos permiten que el agua se absorba mucho más rápido, y esta es la forma en la que el agua viaja. Muy bien, chicos, una vez que ya hemos verificado con nuestros propios ojos cómo quedó el experimento del agua que camina, ahora sí podremos comenzar a platicar acerca de lo que veremos el día de hoy en la clase. Así que, como les dije el día de ayer, esta semana platicaremos acerca de los instrumentos musicales. Así que, el día de hoy vamos a platicar acerca de la flauta. Les voy a decir algunas de sus características, por supuesto. Les voy a mostrar cómo se ve una flauta verdadera, y vamos a escuchar y conocer su sonido. Así que, espero que estén listos, pues vamos a comenzar. Esta de aquí, chicos, es un dibujo de una flauta. Para empezar, es un tubo alargado, ni muy pequeño ni muy grande. Bueno, este tubo a lo largo de él tiene pequeños orificios. Estos orificios son las notas. Son así de pequeños para que nosotros podamos poner nuestros dedos encima y podamos cubrirlas bien. Debido a esto, es que el sonido saldrá del pequeño instrumento, ¿de acuerdo? Pero lo hará gracias a esta boquilla, chicos. Las boquillas son para que nosotros podamos meterlos a nuestra boca. Muy bien, chicos. Este instrumento se dice que es de viento. Pues gracias a nuestra boca, es que al soplar, nosotros producimos el viento que necesita para que la nota pueda escucharse. ¿De acuerdo? Este tubo puede ser de madera, o puede ser de plástico, o puede ser de metal, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora que ya sabemos esto, puedo mostrarles una flauta de verdad, ¿de acuerdo? Esta de aquí es una flauta, chicos. Como les dije, las flautas son tubos alargados, ni muy grandes, ni muy pequeños. Tiene una boquilla en donde yo puedo poner mi boca, ¿de acuerdo? Y estos pequeños orificios que tiene aquí mi flauta son las notas musicales. Cada vez que yo le pongo los dedos encima, es una nota diferente. Pero para que el sonido salga de mi pequeña flauta, necesito producir viento. Por esa razón es que debo soplar. Esta siguiente canción es para que ustedes logren escuchar cómo es el sonido de las flautas, chicos. Y de qué manera podemos hacer que funcionen, ¿de acuerdo? Esta canción se llama María tenía un corderito, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Y de esta manera es como las flautas funcionan. Obsérvenlo con más cuidado. Cada vez que yo pongo el dedo sobre uno de estos orificios, el sonido viaja. Así. Muy bien, chicos. Ahora sí, esto es todo por este día. Los dejaré con su siguiente experimento. Espero que lo disfruten. Bien, ha llegado por fin el momento que hemos estado esperando. Es el momento de platicar acerca de nuestro experimento. Este experimento se llama originalmente fluido no newtoniano. Pero por cuestiones de pronunciación le diremos arena mágica, ¿de acuerdo? Para realizar este experimento necesitamos pintura vegetal del color que ustedes deseen. En esta ocasión yo utilizaré de color verde. Necesitamos un traste como este. Necesitamos agua. Recuerden que si el agua no es potable, es importante no ingerirla, o sea, de la llave. No podemos consumir esta agua porque nos puede hacer daño. Y nuestro ingrediente estrella, la maicena o fécula de maíz. Bueno, lo primero que haré será tomar botecitos así, más o menos aproximadamente, de maicena, ¿de acuerdo? La maicena, la agregaremos cuantas sean necesarias o los resultados que nosotros deseemos, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos nuestra maicena y la colocamos en nuestro recipiente. Luego, agregamos chorros de agua, fijándonos bien que no quede muy líquida, porque si no, este experimento no funcionará. Ahora, tenemos que esperar a que esta mezcla se haga no muy líquida, pero tampoco muy sólida. Quiero que observen bien. En esta ocasión yo ya tengo mi mezcla líquida. Lista. Así que tomaré un poco y quiero que observen muy bien lo que sucede. Cuando yo la suelto, se derrite, es como si fuera un helado bajo el sol, pero si yo lo aprieto, se convierte en una masa, chicos, ¿de acuerdo? Como si fuera una roca. Cuando esto suceda, significa que nuestra mezcla está lista, ¿de acuerdo? Bueno, tengan cuidado de no hacer enfadar a mamá o a papá, ¿eh? Porque aunque no mancha demasiado, es importante tener cuidado de derramarla. Bueno, así es como nuestra mezcla debe quedar, chicos. Líquida cuando cae y sólida cuando la presiono, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que se hayan divertido conmigo este día. Los veré el día de mañana con más clases y experimentos. ¡Los quiero! ¡Bye!